Hola, soy Clara González Bolognesi. Estoy en la inauguración de una muestra colectiva de docentes de la Escuela de Bellas Artes de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR en Rosario. Y bueno, estos son mis dos envíos que hice para la exposición colectiva y estoy muy contenta y emocionada por encontrarme con mis obras acá. Hago una panorámica del espacio cultural universitario donde están expuestas estas obras. Bueno, quería compartirlo con ustedes. Muchas gracias y espero que les guste el resto que voy a colocar en este video. Gracias. 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 Gracias.